El Club Alianza Lima no tendrá acción en las próximas semanas, pero algunos de sus jugadores ha sido convocados por su selección nacional manteniendo viva la participación en las eliminatorias para Sudamericanas 2026. Pero como ya sabemos hay riesgos que el Club Alianza Lima tiene que correr, como algunas lesiones que pueden dejar de fuera algunos jugadores en el torneo clausura y nuestro querido, León, Carlos Zambrano, podría perderse el primero partido del clausura por este motivos. Te lo contamos todo, pero antes deja tu me gusta así YouTube saberá que estás interesado en las últimas novedad de tu equipo favorito. La derrota de la selección peruana ante Chile en las eliminatorias sudamericanas 2026 no solo dejó un sabor amargo, sino también a algunos jugadores con problemas físicos, entre ellos, nuestro defensor Carlos Zambrano, quien tuvo que abandonar el partido antes de tiempo debido a una lesión en la rodilla. Esto no solo ha encendido las alarmas en el comando técnico de Juan Reynoso, sino también en nuestro propio entrenador, Mauricio Larriera. Hoy, Larriera se pronunció sobre la situación y expresó su preocupación por la salud de Zambrano, ya que lo necesitamos en plena forma para la recta final del torneo clausura de la Liga 1 2023. El DT Uruguayo dijo, todo con calma y esperando que sea de la menor gravedad posible. De todas maneras, me quedé satisfecho con verlo a Carlos compitiendo otra vez a nivel de selección, defendiendo a su país. Ahora, un poco con la incertidumbre de cómo va a reaccionar a esa lesión que todavía no sabemos qué es. Ahora, querida afición, es el momento de hacer oír tu voz. ¿Cómo crees que esta lesión de Zambrano afectará a Alianza Lima en el clausura? ¿Confías en que podremos superar esta adversidad? Deja tu opinión en los comentarios. Y no olvides que Alianza Lima volverá a la acción en la Liga 1 2023 el próximo sábado 21 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva contra ADT. Necesitamos todo tu apoyo en este momento crucial, gracias a todos.